Del 15 de mayo al 3 de junio estamos unidos para mamá. La Asociación Duarte, conjuntamente con las empresas Mueblería Hernández y Sánchez Comercial, Cándido y Homero, Sky Motors, Electro Muebles Tony, L&H Internacional, Tejada Muebles, La Casa Dominicana y Hernández y Tobal, se unen para mamá. Ven, llévatelo todo a crédito con una tasa de interés de 1.97%. Este Día de las Madres estamos unidos para mamá. La Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, por más de 40 años, uniendo generaciones.